En el uso de la palabra, el diputado Hugo Yasky. Señor Presidente, creo que estamos acercándonos al final de un debate, nosotros un poco cansados, se nos nota, pero en la calle las compañeras están viviendo como en un día histórico, una fiesta, un día de alegría y también un día de lucha, porque cuando los pueblos conquistan derechos, lo viven con alegría, lo viven con mística, recuerdan a los que lucharon antes que ellos y antes que ellas, y esa lucha tributa para construir más justicia y más igualdad. Este es un tema que tiene que ver con la ampliación de derechos, es un tema que tiene que ver con la salud pública, es un tema que tiene que ver con correr el velo del oscurantismo, con el que muchas veces se justificó la opresión de nuestras compañeras mujeres, pero fundamentalmente tiene que ver con construir mayores márgenes y espacios de igualdad, reivindicar el derecho de las mujeres a ser dueñas de la decisión sobre su propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el momento, sobre la circunstancia, es terminar con una historia que tiene que ver con el patriarcado. Y el patriarcado tiene que ver con la dominación del más fuerte, tiene que ver con la opresión, tiene que ver con una institución que en nuestro país justificó la existencia de pobres y de pobreza para mantener esos vínculos de dominación. Por eso hay muchos sectores que se resisten a este debate, que recurren a argumentos muchas veces oblicuos, no transparentes, porque el feminismo que está en la calle ahora rodeando al Congreso, en Rosario, en Santa Fe y en muchas provincias del país, no es un feminismo de café literario, es un feminismo profundamente politizado, es un feminismo que se construyó en la calle, en los sindicatos, en las centrales sindicales, en los organismos de derechos humanos, es un feminismo que reivindica a Milagro Sala, rehén de la oligarquía jujeña. Es un feminismo que reivindica a las luchas populares, es el feminismo y el movimiento de mujeres que a partir del año 2018 protagonizó, junto con las centrales sindicales y los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos, esa epopeya popular que nos permitió construir las condiciones para derrotar al gobierno de los ricos para los ricos. La teoría de la cortina de humo, la verdad, un poco más de esfuerzo intelectual a esta altura del partido. Acá estamos hablando de recuperación de derechos y en el camino de la recuperación de derechos, reivindicar el derecho a elegir el momento de la concepción, es reivindicar la libertad de la mujer. Y reivindicar la libertad de la mujer tiene que ver con construir las condiciones para un país que pueda emprender la lucha que es la lucha central en la Argentina, que es la desigualdad. Un país en el que los ricos cada día que pasa son más ricos y los pobres cada día que pasa son más pobres, es un país que requiere la intervención del movimiento popular. Y en el centro y en el eje del movimiento popular está el movimiento de mujeres, fuertemente imbricado con las luchas sindicales, con las luchas sociales. Por eso reivindicamos a esas jóvenes que hoy están rodeando el Congreso, que están en Rosario, que están en el resto del país. Reivindicamos su lucha y decimos, el avance de la lucha de las mujeres tiene que estar arraigado en el desarrollo y la intensificación de la lucha contra la pobreza. Queremos discutir, acá lo mencionaron algunos diputados y diputadas de la oposición, los niveles de pobreza, queremos discutir la exclusión, vamos a discutirla. Vamos a ver cómo estaba la Argentina en el momento que el gobierno de Mauricio Macri... Voy redondeando. Voy redondeando. En el momento en que el gobierno de Mauricio Macri dejó un país destruido. Es el debate que viene. Hoy reivindicamos y aplaudimos la lucha de las compañeras mujeres. Gracias, diputado Yasky.